Hola, ¿qué tal? Esto es Cocinillas Vegano y hoy vamos a preparar huevos estrellados veganos. Vamos a necesitar, para hacer la mezcla, una cucharada de puré deshidratado de patata sin lácteos, una cucharada de sustituto vegetal de huevo, una cucharada de vinagre de manzana, un pellizco de sal del Himalaya Negra, una cucharada de levadura nutricional, un pellizco de cúrcuma y agua caliente, y cuatro patatas rojas. Y para la clara vamos a utilizar tofu. He cortado las patatas en bastones gordos y las voy a ir friendo mientras preparo la yema. Las patatas las tengo a fuego bajo porque quiero que se queden blandas para luego que se imprende bien la yema del huevo vegano. En este bol ya he mezclado los ingredientes que os he dicho, el vinagre, la cúrcuma, la sal del Himalaya, el sustituto de huevo, y ahora le voy a añadir agua caliente. A poquitos, esto ya depende de la consistencia que os guste para la yema. Yo para este plato lo haría muy líquido para que se quede bien pegado a las patatas. Así que le voy a ir añadiendo más agua hasta obtener esa mezcla. Mientras se hacen las patatas, yo voy a ir cortando el tofu. Sería mejor un bloque de tofu blando, el tofu que es sedoso, no este que está más abremazado, pero yo voy a utilizar este. Y voy a cortar los trocitos irregulares con la mano y finitos. Ya tengo las patatas, las he hecho, como os digo, blanditas, para que se pegue luego la yema. Y las voy a retirar ya del fuego. Si queremos, las añadimos un poco de sal, aunque realmente no haría falta, porque el sabor que le va a dar el huevo vegano ya va a ser bastante intenso. Y ahora en la misma sartén voy a añadir el tofu, los trocitos de tofu, con el fuego más alto para que se doren. Y a los pocos minutos, cuando ya están fritos, los voy a añadir con la yema. Que finalmente le he echado otro poquito más de agua, porque se había secado y se había abermazado. Y queremos conseguir una textura más bien líquida. Ahora vamos a remover el contenido del bol, el tofu, con la yema. Y se lo añadimos al plato de patatas. Lo remuevo todo bien, la yema, con el tofu. Y ya por fin se lo añadimos a las patatas. Lo ponemos con las patatitas. Y ahora vamos a revolverlo todo. Vamos a mezclarlo. Y ya estaría listo para comer.